Querido hijo, hoy me dirijo a ti con un corazón lleno de amor y comprensión por los desafíos que enfrentas en un mundo donde a menudo prevalecen los valores materiales y superficiales. Estoy aquí para ofrecerte un mensaje de esperanza y guía, para ayudarte a superar esta realidad y convertirte en una mejor persona, centrada en el amor propio y la autenticidad. En un mundo impulsado por la búsqueda constante de lo material, el reconocimiento superficial y la competencia desenfrenada, puede ser desafiante mantener una conexión significativa contigo mismo y con los demás. Pero permíteme recordarte que la verdadera riqueza y el auténtico éxito no se miden por lo que tienes o aparentas tener, sino por quién eres en tu corazón y cómo impactas en la vida de los demás. La búsqueda de la autenticidad y el amor propio es un viaje que requiere tiempo y esfuerzo, pero es un camino que vale la pena recorrer. Aquí te ofrezco algunas reflexiones y consejos que espero te ayuden en este hermoso viaje. Autoconocimiento. Comienza por explorar quién eres realmente. Haz un autoexamen de tus valores, creencias y lo que realmente te importa en la vida. Conocerte a ti mismo es el primer paso hacia la autenticidad. Aceptación. Aprende a aceptarte tal como eres, con tus virtudes y tus imperfecciones. La autenticidad no significa ser perfecto, sino ser genuino y real. Desapego material. Reconoce que las posesiones materiales son efímeras y no definen tu valor como ser humano. Enfócate en lo que realmente importa, como tus relaciones, tu crecimiento personal y tu contribución al mundo. Practica la empatía. La autenticidad no sólo se trata de ser genuino contigo mismo, sino también de ser compasivo y empático hacia los demás. Trata a los demás con el mismo respeto y aceptación que buscas para ti mismo. Sé consciente de tus motivaciones. Reflexiona sobre por qué haces lo que haces. Son tus acciones impulsadas por el deseo de aprobación externa o por un sentido interno de propósito y significado. Cultiva relaciones auténticas. Establece conexiones reales con las personas en tu vida. Fomenta la comunicación honesta, el apoyo mutuo y el entendimiento profundo. Encuentra tu pasión. Busca actividades y pasiones que te llenen de alegría y significado. Hacer lo que amas te conectará con tu verdadero yo y te permitirá vivir una vida más auténtica. Practica el autocuidado. Dedica tiempo a cuidar de tu bienestar físico, mental y emocional. El amor propio comienza con el autocuidado y la valoración de tu salud y felicidad. Enfócate en el interior. Mientras trabajas en el crecimiento personal, recuerda que lo que hay dentro de ti es más valioso que cualquier cosa externa. Cultiva una mente y un corazón saludables. Contribuye al bienestar de los demás. Ayudar a los demás, ya sea a través del servicio comunitario, el apoyo a amigos y familiares o simplemente ofreciendo una sonrisa y amabilidad, puede traerte una sensación de autenticidad y satisfacción. Acepta el cambio. La autenticidad implica crecer y evolucionar. No temas el cambio, abrázalo como una oportunidad para descubrir más de quién eres y quién puedes llegar a ser. Se paciente contigo mismo. La búsqueda de la autenticidad es un viaje continuo. No te exija ser perfecto de inmediato. Permítete cometer errores y aprender de ellos. La autenticidad y el amor propio son como una brújula que te guiará a través de un mundo que a veces parece desviarte de tu verdadero camino. Mantén en mente que eres una persona valiosa, única y llena de potencial. Tu impacto en el mundo no se mide por lo que posees, sino por la autenticidad y el amor que compartes con los demás. Nunca olvides que eres amado más allá de lo que puedas imaginar. En medio de un mundo a veces frívolo y superficial, el amor divino y la compasión están disponibles para ti siempre que los busques. Estoy aquí para guiarte en tu camino hacia la autenticidad y el amor propio, brindándote apoyo y amor incondicional en cada paso del camino. Con amor y esperanza. Jesús.